Cámaras de seguridad captaron el robo que sufrieron comensales en un restaurante de la colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez. Un video difundido en redes sociales muestra el modus operandi de un par de ladrones que se hacen pasar por clientes del establecimiento para sentarse en una mesa cercana a las víctimas. Mientras una pareja se encuentra distraída por la plática, el hombre aprovecha para estirar la mano y sacar de un maletín una laptop. Una vez en sus manos, disimuladamente oculta la computadora en la silla que tiene al lado, luego le aguarda en la bolsa de mano de su cómplice. Posteriormente se levantan y escapan del lugar. De acuerdo con la descripción del video, los hechos ocurrieron el jueves 6 de junio a las 10.58 horas.